Es peluche, garaja Y ahora Triste, estupida, lloradero, lloradero Y la gente salió Y la gente reta con el celo salido ¿Cómo dice? Eh, eh, pa, eh, pa, eh, pa, eh, pa, pa Y ahora y fin Triste, estupida No subiste y va a llorar Si te fregaste Y lloraste y lloré yo como mío Ahora tengo un nuevo aporte de cariño Decidiste, sigue y sigue tu camino Vas a oírme llorar Un tante, para que no quieres remediar Dale fuerte esta máquina Este es otro cantar Un poro más, no corre ya Triste, estupida El ratón, ese ratón La rana rete La rana rete La rana rete No supiste bajar Si te regaste Y lloraste Y yo le lloró como un niño Ahora tengo nuevo amor De mi cariño Decidiste, sigue, sigue tu camino Basta hoy de llorar, corre, para querer Querer no remediar, dale vuelta esta página Y este es otro cantar, es oro más, corre ya Triste es tu final Para Ernie, que salió una gamba, para Tito, Guantú, Guantú Lobito, Guantú, Chantá, Martín Yonis Bills, para Jonathan Rincón De parte de Yonis Bills, ahí Besito Sánchez, y que salga salido ¿Dónde es Romero? ¡Dónde es Romero! ¡No vamos, no vamos! No supiste bailar, a veces lo jugaste Tu lloraste astillo, como un niño Ahora de tu nuevo amor tiene un cariño Decidiste, sigue y sigue tu camino Y tú detame, sin germ ml' Basta hoy de llorar, novel, para querer Querer no remediar, si Páveme vuelta esta página Y este es otro cantar, es oro más, ¡ciós! Lo pobre ya, triste, estupida Salud para el niño de la naturaleza, señorero, amigo En Estados Unidos, en la libre de Estados Unidos, saigo Se va a hallar, se va a hallar Basta ola de llorar Para que el guerrero debe de arsí Que el guerrero debe de arsí Este es otro maldad Lo pobre ya, triste, estupida Salud para la gente, Banco Marca Con los huesos, la esterera Banco Marca, Marta, Guita Para Sol y Machay Para Algo, Algo, Policiales Para Algo, Policiales, en el cielo Juega lucho tu vecino Alex y Rexcó Rato, 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 Rato Rato Sabotán 158 Rato, 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 Rato Rato, 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 Rato